Ah, esos ojos ya dejaron de llorar ahora, qué bárbaro, felicitaciones. Muchísimas gracias. Qué triunfo, ¿eh? La verdad que sí, estuvo difícil, muy peleado. Muy complicado, muy complicado. Sí. Además, cuando vi que en el 16 Anita te igualó, dije, esto se complica, vamos a ver si tiene temple para bancarse esto. Sí, en el 16 me pintó un lagrimón un poquito ahí, me puse nerviosa, pero bueno, después la pude poner en el green en el 17 y ahí medio que me relajé. Y bueno, y pasé uno arriba del 18 y bueno, me lo ganó Anita y nos fuimos para de nuevo arrancar. Arrancar de nuevo. Contame ahí, Hugo, hay un detalle importante ahí. Aparece el Cádiz. Aparece el Cádiz, sí. Hasta ahí Clarita venía sola, venía luchando con sus pensamientos. Sí. ¿Y por qué aparece ese Cádiz así de golpe? No sé, me lo mandaron de arriba, no sé, sí. Hice los 36 hoyos sola. Me acompañaba la hija de Fernando Suárez, tres hoyos ahí en los segundos 19, en los segundos 18, perdón. Pero se cansó, así que bueno, se quedó sentada en la sombra y después seguí yo ahí remando. Me imagino que la palabra de Juan a partir de allí, en el 37, ya pesaba un poco. Sí, fueron definitivas, o sea, se lo dediqué a él porque la verdad sin él no sé qué hubiese sido. Qué maravilloso, viste, siempre cae una ayudita por allí de algún angelito que dice, vamos a darle una mano. Exacto, tal cual. Porque lo tuvo Anita. Sí. Lo tuvo ahí, ya en el 19 parecía que era ella. Exacto, sí, pero bueno, la peleé, dije, la tengo que pelear, la tengo que pelear. Bueno, y lo alargamos un poco más, pero bueno, lo pude definir. ¿Qué tiro sacaste ahí en el 3? Sí, en el 3. ¿Con qué le pegaste? Con un 5. Con un 5, porque salió bárbara. Sí, fue suerte, mitad suerte, mitad práctica, pero sí. Bien, bien, bien. ¿Te vas contenta? Me voy feliz, la verdad que sí. ¿La familia? No saben nada todavía, no saben nada, pero se van a morir. Expectantes, me imagino, ¿no? Sí, no, igual ya me dijeron que ya llegar a la final para ellos ya había ganado yo, así que salí tranquila. ¿A quiénes le ganaste para llegar a esta final? Primero le gané a Mechi con Soli, que fue un partidazo, la verdad, hasta el 19 estuvimos. Y después le gané a Lucía Aloriente. Bien, bien. Pero bueno, re bien. Bueno, me alegro mucho. Felicitaciones. Muchísimas gracias. A ver si recuerdo en el tiempo. De la escuela de CAMET venimos caminando. Sí, desde el 2012. Desde el 2012. Allí comenzaste. ¿Quiénes eran los profesores en ese momento? Pablo Moyoni. Bien. Jurito Olivares, que ahora está en Tulsa. Claro. Luciano Bailone, Pichi Molina y bueno, ahí estaba Enrique Cuelli. Bien, ahí comienza Clarita. Sí. Y llega en este 2019 a campeona del Club Mar del Plata de los Acantilados. Exacto. Solamente trabajo. Sí, mucho, mucho esfuerzo, dedicación y ganas. Felicitaciones. Muchísimas gracias. A vos.